Y lo que hoy queremos dar a conocer o queremos hacer este acto de presentación es del Cross Internacional Ciudad de Castellón, que ya va por su 36ª edición, es decir, 36 años se viene organizando este cross en nuestra ciudad. Decíamos también que es un cross veterano. La prueba se va a disputar este próximo domingo, 15 de febrero, como decimos, en el Parque del Pinar, de la mano de nuestro club deportivo más laureado de toda la historia, diría yo, de la ciudad de Castellón, nuestros mejores embajadores y embajadoras dentro y fuera de nuestras fronteras.